El concejal de Deportes, Enrique Gómez Amanillo, ha visitado la nueva sala del gimnasio del pabellón polideportivo Vicente Trueba, equipada con un total de 14 elípticas, en las que este centro estrenará clases en esta modalidad de ejercicio aeróbico que en la actualidad, asegurado el Edil, practica a muchas personas y tiene mucho auge en gimnasios. Se trata, según Gómez Amanillo, de la segunda fase de una ampliación que no ha cesado en esta legislatura, ya que, según el Edil, la sala principal de musculación estaba algo obsoleta y se adquirieron nuevos aparatos para completar y modernizar la misma. Otra de las actuaciones que ha cometido Deportes en este recinto ha sido la de sumar a este gimnasio el espacio en el que estaban almacenadas las antiguas y rotas bicicletas del servicio de alquiler y se ha podido aprovechar equipándola con bicicletas estáticas y creando una sala aeróbica. La última de las ampliaciones, ha indicado Gómez Amanillo, es el acondicionamiento de esta nueva sala con elípticas que permitirá dar clases a unas 14 personas en sesiones de una hora, algo que demandaban los propios usuarios de este centro deportivo que rondan las 100 personas diariamente. El Edil ha afirmado que desde el principio creían en las posibilidades del gimnasio Vicente Trueba y pensaron que podía aprovecharse y optimizarse el servicio que presta a los usuarios, ya que es una buena instalación que está en el centro de Torre la Vega y por eso la han ido dotando de más aparatos y de más espacio, ofreciéndole, ha señalado el Edil, una alternativa más a las personas que quieran ir a un gimnasio con un precio más equible y en una instalación que cada vez es mejor.